Hola amigas, sean bienvenidas a mi canal. En este video te voy a mostrar un remedio natural para reducir la presión alta y el nivel de azúcar en la sangre en personas que padecen diabetes tipo 2. Tú también puedes incorporar estos alimentos en tu día a día para gozar de una mejor salud. ¡Empecemos! Los tomates rojos o también conocidos como jitomates están llenos de helicopeno. Helicopeno es una sustancia natural poderosa. Entre otras cosas, helicopeno encontrado en los tomates rojos puede reducir el riesgo de cáncer, especialmente el cáncer de próstata. Este maravilloso elemento también puede reducir el riesgo de padecer enfermedades relacionadas con el corazón, los vasos sanguíneos, arterias y venas. Helicopeno, encontrado en los tomates rojos, también es excelente para reducir el riesgo de degeneración macular. Comer una deliciosa ensalada de al menos una pieza grande de tomate rojo crudo al día o un equivalente de 200 gramos serán suficientes. Puedes acompañarlas con el jugo fresco de medio limón o, si lo prefieres, al gusto. Y como lo dije al principio, incluir esta porción de tomate en tu dieta cotidiana también es capaz de reducir la presión alta y el nivel de azúcar en la sangre en personas que padecen diabetes tipo 2. Como consejo final, el consumo habitual de este tipo de vegetales sin almidón podría incluso revertir la diabetes tipo 2. ¡Hasta el próximo video!